Mucha atención a estos informes especiales, mucha atención. Hay un incendio de un vehículo. No sabemos si es por desperfectos mecánicos o qué pasó con este vehículo. Noel Sonsorto ha ido a dar cobertura a ello y siempre insistimos. Yo entiendo lo que significa un vehículo para cualquier familia. Es su arma con la cual se defiende. Y según miro creo que es un taxi. Es un taxi. Taxis incendia en la cuesta el centavo de Comayagua. Andan muchos taxis que solo es la gana de vivir. En malas condiciones, con llantas peladas. Creo que aquí, con todo respeto, debería haber una revisión de los taxis. Porque es un servicio que se le brinda a la población. Y hay algunos que el taxi lo andan en muy malas condiciones. Quizás quienes lo andan no lo cuidan. Porque yo recomiendo a todo aquel que conduce un taxi que lo cuide como la niña de sus ojos. Es lo que le da de comer, pues. Sí, pero hay personas que cuando agarran un vehículo para taxi, lo agarran para deshacerlo y destruirlo. Porque dicen que no es de él. Igual como los carros del Estado. Muchos lo agarran y se tiran por donde les da la gana. No reportan cuando el carro está fallando algo. Y no lo cuidan. No lo cuidan. Sin darse cuenta que se están afectando a ellos mismos. Bueno, esto ocurrió en el barrio Guamilito, Cuesta del Centavo, en Comayabuela. El taxi con registro 2580. Propiedad de Josué Barrera. Ha quedado quemado en su totalidad. Aunque nos están informando testigos de este hecho que le habrían metido fuego porque el taxi estaba estacionado. Eso no lo hemos confirmado en HCH. Correcto. La denuncia llega, pero nosotros no hemos confirmado el hecho. No se sabe cómo se originó el inicio del fuego. Pero estaba estacionado este taxi. El registro 2580. Propiedad de Josué Barrera. Ha quedado quemado en su totalidad. Esto aquí en la capital de la República. Afortunadamente no hubo más daños. Aunque es una pérdida grande para el dueño de este automotor. Bueno, me dicen acá.